Nos encontramos con José Jutberto Ponce Cervantes. Él fue la persona que se acercó el día de hoy durante la manifestación al secretario del Ayuntamiento, el licenciado Llerena, para manifestarle su inconformidad por la tarjeta CIBE. El licenciado Llerena lo quiso decir, ahorita te atiendo, lo atendió, lo llevó para que le entregaran sus credenciales CIBE de sus hijos y de su esposa. Sin embargo, él quiere manifestarnos la inconformidad que está viviendo. Bueno, directamente mi petición sería con el señor Ramón Lemus. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en contra de esto. Nosotros lo primero que hicimos es ir a pedir ayuda a las oficinas de la presidencia para que nos dieran una ayuda para poder pagar el transporte público. Nosotros estamos en contra de esto. Nosotros no queremos estar amarrados a lo que son tarjetas de estas. Que si no tienes una tarjeta no puedes pagar la ayuda de pasaje que antes lo que nosotros dábamos era tres pesos a los hijos con las credenciales y era lo que estaba adecuado a nuestras necesidades. Igual manera, si yo hago esto, lo único que hicieron fue una atención personalizada para que se calle uno, para que digan, no, pues sí me atendieron o X cosa. Pero mi molestia es esto. Nosotros estamos fundados en un país de democracia, ¿sí? Donde en las escuelas lo que más se enseña es lo que es la ética y la cívica, ¿sí? En la cívica y en la ética está la tolerancia, está el respeto, está la democracia. Si nuestros amigos, los antorquistas, ellos están pidiendo que se retire esto por el maltrato que hacen los microbuceros al ser majaderos con nosotros, al no respetar los semáforos, al cobrarnos lo que ellos quieren y si nos negamos, pues nos agreden. Por lo que entiendo, Josué, tu propuesta es que pagues cuando llevas tu dinero sin necesidad de tener una credencial de estos. Exactamente, señor. Eso es mi petición porque eso estamos nosotros adecuados. Mi esposa no puede ir a recargar la tarjeta. No podemos exponernos a que al niño se le pierda la tarjeta y no tenga con qué pagarla o que sean groseros con él o que lo traten los microbuceros. Tan solo, fíjese, hoy nos atendieron, pero vamos a las tarjetas que nos dieron el comprobante del contrato, ¿sí? Las tarjetas de prepago son los derechos de obligaciones del usuario. ¿Se te pierde la base tener que pagar? Sí, efectivamente, pero hay pequeños detalles. Los amigos antorchistas, por lo que he sabido, ellos hacen algo que es de derecho, que cuando se hacen contratos las dos partes tienen que estar de acuerdo y no deben de haber errores. Entonces, el primer error que me encuentro con esto es que no se me leyó ni se me indicó cuáles eran derechos ni obligaciones. Nada más lo mismo de siempre. Petición, firma para entregarte tu copia de contrato.